Corazón e idea clara para ganar. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es La Opinión Que No Pediste, y en el video de hoy vamos a hablar del primer gran triunfo de alianza en el Estadio Nacional ante la César Vallejo con remontada incluida. El equipo de Restrepo mostró falencias, pero una convicción clara de cómo conseguir resultados, y finalmente termina ganándole 2-1 a la Universidad César Vallejo, que planea reforzarse con Paolo Guerrero para este 2024. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a Boquitas Perú. Nuestro fiel auspiciador está de regreso en este 2024, trayendo las mejores plantas carnívoras para que puedas dar un regalo fuera de lo común. Para este San Valentín vienen recargados y te traen una oferta de 2x1 para que puedas sorprender a esa persona especial. Pregunta por su catálogo ya que tienen hasta 10 variedades de plantas carnívoras y puedes seguirlos en sus redes sociales. Hacen envíos a todo el Perú. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Siempre es importante comenzar el año ganando, y sobre todo por lo que significa este 2024 para Alianza, la revancha, esa bronca que quedó tras la final del 2023. Sería absurdo no reconocer que perder el tricampeonato y ante la U remeció por completo los cimientos del club. Se limpiaron desde dirigentes hasta jugadores, y jugadores importantes como es el caso de Bayón que hoy lo teníamos al frente. La purga que se hizo de la mano de Bonillo, que ahora parece seguirá a trabajar con Gareca, y Marioni, que eligió a varios futbolistas y prescindió de otros, dejaba varias dudas. Pero, más allá del rendimiento que puedan tener algunos jugadores, se podía evidenciar una convicción de apostar por un proyecto diferente al que habíamos visto en años anteriores. Alianza, con el dinero que había acumulado siendo el equipo que más recaude en el Perú, había apostado en el 2023 por jugadores de gran cartel, mientras que ahora, el scouting buscó nombres más caletas, jugadores que no inspiraban tanta confianza de un punto de partida, para una idea de juego muy clara, una 3-5-2 que Restrepo ya había planteado en el Deportivo Pereira, y que incluso lo ayudó a ser campeón de Colombia. Y buscando características, Alianza se convenció de cómo tenía que jugar en este 2024. Lo vimos en la noche blanquiazul ante 11 Caldas, como un equipo que atacaba con mucha gente, que era muy intenso para buscar la pelota, pero que se equivocaba mucho en salida. Esta última falencia no faltó en el partido de hoy ante Vallejo. Al contrario, es lógico que los rivales vayan estudiando esos errores que Alianza comete, sobre todo del lado de Giovanni Ramos, que siempre es el que intenta hacer algo más con la pelota, y termina ayudando menos. Todo lo contrario a Freites, el otro central, que por izquierda y con su buena zurda, hace cambios de frente que ayudan, sin lugar a dudas, al equipo, y además es un tipo que cuando va al frente te atropella y te lleva puesto. Hoy Freites estuvo cerca de marcar un golazo y participó en el empate de Alianza. Mientras que el último central, que sería Fuentes, me sorprende verlo lúcido hasta ahora. Siempre he subestimado la capacidad de Fuentes como jugador, tengo que reconocer que no me inspira confianza de cara a una Copa Libertadores, ni tampoco me la jugaría el resto del campeonato a ciegas por él. Pero es un tipo que hasta ahora se ha mostrado correcto, ordenado, sabemos que es un muchacho de la cantera, y ojalá que este sea su mejor año con Alianza. Mejor incluso que aquellas épocas en las que metía goles de cabeza, pero por ahí era algo desordenado con los pies. Y si abro el video con la idea de que Alianza ahora es corazón, y una idea muy clara para ganar, es porque es muy fácil defender una idea cuando vas ganando, cuando los resultados te acompañan, pero si tú planteas algo tan arriesgado como una 3-5-2 con un equipo que juega adelantado, y con centrales tan arriesgados como son Ramos, Freites y Fuentes, es difícil plantarte en esa idea cuando empiezas perdiendo el partido. No podría decir que la idea de Restrepo se vio opacada por Mosquera en algún punto. Para nada, Alianza estaba generando las ocasiones de gol en el arco de Carvalho. El tema es que este último estuvo inspirado, creo que sacó hasta 3 o 4 pelotas clarísimas de gol en el primer tiempo. Una Freites, una Barcos, otra Regui, me parece que una más a otro jugador que ahorita se me ve el nombre, pero hay una gran performance de Carvalho para truncar y demostrar que a esta Alianza le está faltando algo de efectividad. Todo lo contrario a la Vallejo, que apreciando el punto débil de Alianza, va a conseguir robar una pelota, desborda Mena, y encuentra distraído nuevamente a Ramos y Fuentes, que no pueden bloquear al jugador de Vallejo que anotaba el primer gol y las caras en el Nacional se iban hacia el responsable de haber perdido la pelota en salida. Y ojo con esto, porque más allá del resultado podría volverse recurrente ver a los equipos forzar el error de Alianza. No sé si de la noche a la mañana Restrepo pueda pulir la buena salida de Fuentes o Sebastián Rodríguez puede ofrecer algo más en el medio campo. Y sin dudas es algo que se va a forzar. Se va a forzar para conseguir oportunidades de gol contra Alianza. De ahí en general, la alineación de Alianza fue la misma que en la noche blanquiazul, con la única excepción de que salió Jesús Castillo e ingresó el bigote Rodríguez. El uruguayo no podía faltar, entendiendo que es el gran fichaje para esta temporada 2024, pero ofreció muy poquito. La verdad es que Rodríguez, más allá de la pelota parada, fue de lo más discreto de Alianza en el partido. No metió pases clave, tampoco lo vimos hacer nada asombroso, dado que tiene la 10 y uno tiene altas expectativas con él. Y junto con Rich y Lagos, diría que tuvieron un buen partido, pero muy discreto con respecto al resto de sus compañeros. Y el que lo pacó por completo en el medio campo es Catriel Cabellos, que va a ser figura total en este partido. Ya nos habíamos dado cuenta en la presentación que Catriel es un muchacho que, si bien no tiene muchos partidos en primera, creo que en Racing ni siquiera sumó 10 partidos, y por eso mismo se vino prestado al fútbol peruano. Pero, ¿qué jugador encontramos en Catriel Cabellos? Mucho ímpetu paría la marca, tiene esa inteligencia para oler hacia dónde va la pelota e ir a caerle al jugador en ese preciso momento. Así llegó el primer gol de Alianza ante 11 Caldas, y hoy va a notar un golazo, pero antes de eso hemos visto un recorrido y una intensidad muy buena de Catriel, que ahora recuerdo, generó una ocasión clara en el arco de Carvalho, buscó el gol desde el primer tiempo y lo va a encontrar en el segundo. Pero el primero va a ser obra de Waterman. Qué importante que el fichaje más criticado sea también el autor del primer gol del año. Waterman, que irónicamente anota el día que se fue el Panatejada, el panameño más recordado en la historia del fútbol peruano, el diente de oro que cuando ríe se ve brillando y ahora lo hará en el cielo, recibió la dedicatoria de Cecilio Waterman, que tras un buen cambio de frente de Freites, encontró picando al espacio a Kevin Serna, que inmediatamente puso el balón a la cabeza del 9 panameño, que responde con goles a todos los que, como yo, dudaron de su capacidad. Nada mal Waterman para complementarse con Hernán Barcos, va a estar dura la competencia cuando regrese Pablo Zabac de jugar la Copa Asiática con Siria. Y ahí podemos ya encontrar un 9 que va a responder con goles y eso es importante. Si cuestionan tu llegada, si ponen en duda tu capacidad, los goles son la mejor forma de callarle la boca a aquellos que no confían en ti, como yo, por ejemplo. Waterman, además, se encarga de darle justicia al partido porque Alianza no merecía irse perdiendo. Más allá del error puntual que lleva el gol de Vallejo, la idea de Restrepo estaba funcionando. Tú podías ver un equipo que atacaba con mucha gente, que recuperaba con intensidad, que iban como hienas hambrientas a forzar el error rival, priorizando el estado físico de un plantel que se renovó casi por completo y se mantuvo solo aquellas piezas que la data y el análisis deportivo consideraron podían servir para este nuevo proyecto. Y qué bueno que lo hayamos visto ante Vallejo, que no es un rival de poca monta, todo lo contrario. Quizás no es un animador del campeonato, pero un equipo siempre problemático y un equipo que al menos Alianza le ha sabido plantar cara en muchos partidos y complicárselos. Ya para el segundo tiempo, Alianza va a plasmar su superioridad en el marcador con un golazo de Catriel Cabellos que de verdad es para sacarse el sombrero. Si alguien se preguntaba ¿en Alianza extrañarán a Jairo Concha? La respuesta es no. Definitivamente no. Me quedaba la duda, y todavía me queda la duda, de si Catriel tiene el buen pie, al menos para filtrar pases de Jairo Concha. No es una virtud que le haya apreciado tanto de momento, pero hay otras características en las que se lleva de encuentro a nuestro anterior 10. El vértigo, la inteligencia para presionar y recuperar la pelota, y este remate de media distancia que habla de un futbolista que ha sido formado en otro contexto. Por algo jugó en Racing, por algo llegó a debutar ahí, viene de un fútbol mucho más competitivo, en el que me dejaba la duda porque Catriel no tiene ni 10 partidos en primera con Racing, pero llegó decidido a demostrar en Alianza, convencido de la capacidad que tiene, y convencido de que tiene todo para poder jugar en la selección peruana sin ningún problema. Golazo de Catriel Cabellos para dejar en el suelo a Carvalho que solamente voló para ser más espectacular. Un hermoso gol que me encantaría ponerlo en el video, pero después te caen con el copyright que no se puede mostrar, que te quieren bajar el canal. En fin, cosas de la liga que prefiero no opinar. Lo que sigue del medio campo de Alianza entonces es una expulsión también de Arregui que por una tontería termina borrándose del próximo partido en su llana. Una estupidez de un jugador que ha demostrado buenas características, ha demostrado también poder sumarse al ataque y es el llamado a dar el salto de calidad que no teníamos con Bayon. Irónicamente es Bayon el que lo va a sacar del partido en una acción en la que me parece lo provoca y Bayon también debió haberse ido expulsado, pero lo agarra de sano a Arregui que termina ganándose la roja. Se va a perder no sé si uno o dos fechas, creo que al ser roja directa serían dos fechas, o sea que no llegaría el clásico, espero equivocarme en esto último, pero muy tonto Arregui, un tipo que viene de ser capitán en su equipo en el Temperley de Argentina no puede regalarse de esa manera, ha sido capitán en Colombia, ha sido capitán en Argentina, no puedes en el debut regalarte a la tarjeta roja, más aún cuando él ha sido advertido por la gerencia deportiva porque desde el primer partido con 11 caldas se veía venir quién era el futbolista de alianza que tenía la roja más fácil en la cara. Bastaba con ver el plantel y tú sabes que Arregui es el que tiene la tarjeta María fácil y coquetea siempre con la roja. Bueno, se la ganó muy rápido, tan rápido que incluso me hace acordar a jugadores que llegaron así a Alianza Lima como Leandro Fleitas o posteriormente Pablo Míguez, pero el Pablo Míguez del 2014, ese que se hacía expulsar cada tres partidos y se comió varias sanciones largas por no poder controlar su ímpetu. Si Arregui está llamado a ser uno de los referentes de alianza en este 2024 no se puede ganar la tarjeta roja tan fácil y menos por una tontería. O sea, si vas a cortar un último hombre, si te vas a jugar la vida para evitar un gol, lo puedo entender, pero no por reclamar a un jugador que está en el suelo o que está fingiendo una falta. Esas son cojudeces que se pueden aceptar de un jugador con poca experiencia, pero no de un tipo que viene a ser referente en el plantel. Y el contexto del partido tampoco ayuda porque a pesar de que Alianza era superior y a pesar de haber generado tantas ocasiones claras de gol, cuando Arregui se ve expulsado el partido estaba 2 a 1 y va a permanecer así hasta el final. Por ahí hay otras opciones de marcar el tercero como con Sanelato que le pegó al palo, después el rebote que debieron cobrar penal y no lo hicieron, pero el partido queda 2 a 1 y Restrepo se ve obligado a replantear para poder aguantar el resultado. Finalmente Alianza se lleva los tres primeros puntos, un resultado importante considerando que la U goleó en Trujillo a Manucci que Cristal otro de los candidatos al título aplastó al ADT de Tarma y en ese escenario Alianza no podía ser menos. Quizás no marcamos tantos goles como nuestros clásicos rivales pero sí me siento tranquilo de decir que veo una Alianza con una idea muy clara de cómo jugar al fútbol y de cómo conseguir el resultado. Están convencidos del plan y noto mucho trabajo no solo en la parte física sino también en la pelota parada. Alianza tiene muy trabajada las acciones de tiro libre de córner hay más de una alternativa para encontrar una opción de gol lo cual lo valoro muchísimo porque todo el año pasado me harté en lo que sí de ver a Gabriel Costa estrellar todos los tiros libres en la barrera. Creo que lo dije como 500 veces prefiero bajar yo a patear el tiro libre antes de que este tipo me estrelle y me regale otra pelota al rival. Se nota que hay ahora un trabajo diferente que puede traer resultados o no eso se sabrá con el tiempo y con el pasar de los partidos con la exigencia de los rivales que vayan llegando pero sí me da una tranquilidad ver el enfoque que se le está dando al trabajo de este año. De todas formas la Copa Libertadores será otra historia me voy a mantener en lo que dije yo no voy a la Copa Libertadores a jugar con fuentes con el respeto que se merece porque es un jugador muy disciplinado pero la Copa Libertadores es otra cosa y en este año no podemos verlo como un torneo más no hay que menospreciar la Libertadores porque después vienen las rachas negativas y nos estamos jalando los pelos. Ya por último y para cerrar este partido de Alianza me gustaría decir que sí hay muchas falencias todavía por corregir hay jugadores que pueden mejorar su performance como es el caso de Richie Lagos creo que por el sector izquierdo Darrigo debería darle competencia el bigote Rodríguez que ha estado muy tibio en su debut y los errores constantes de Giovanni Ramos que ya los hemos visto de todas formas es un buen resultado de Alianza para comenzar el año y pulir errores mientras tanto al frente y no me refiero al frente en la vereda de La U sino en la vereda de César Vallejo se habla de que están muy cerca de contratar a Paolo Guerrero a esas alturas que nos importará si Guerrero se va a jugar a Vallejo si no va a ser jugador de Alianza Lima lo menciono porque parte de la decisión de no contratar a Paolo Guerrero prefiriendo a Waterman y a Hernán Barcos significaba también dejarle esa arma disponible a equipos del torneo local ya Guerrero no tiene nada más que hacer en el extranjero se fue a una última aventura con Liga y terminó saliendo campeón de Sudamericana y de Ecuador ya para tener una vida más tranquila lo lógico sería caer en las garras del fútbol peruano y eso es lo que va a pasar la U al menos no le lanzó una oferta y dudo que Guerrero lo hubiera aceptado Cristal tampoco se mandó a la carga tienen a Cauterucho tampoco lo necesitan y Vallejo con la billetera de los Acuña es un candidato serio para firmar al mejor 9 en la historia del fútbol peruano la decisión de Alianza puede ser entendible consideran que Barcos y Waterman están por delante de Paolo Guerrero incluso en este momento en el que viene de ser campeón con Liga de Quito pero es una decisión que puede pesar a final de año es una decisión tan fuerte que puede traer repercusiones como esta ver a Paolo Guerrero jugar con la camiseta de la Vallejo un club sin historia sin tradición pero el único donde Guerrero podría encontrar las puertas abiertas del fútbol peruano lamentablemente los Juegos del Destino lo quisieron así y en Alianza Lima no encontró ni el tiempo ni el lugar para poder cerrar su carrera a mí me apena muchísimo porque siempre he sido un Guerrero Lover pero la historia está escrita así en los próximos días Paolo Guerrero estará firmando con la César Vallejo que tiene como segunda y tercera opción según escuché en la transmisión a Marcelo Moreno Martins y a Teófilo Gutiérrez delanteros muy veteranos también pero que no están al nivel de un Paolo Guerrero que viene de ser campeón de la Copa Sudamericana y aún con ese cartel no encontró espacio en Alianza y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento y ahora dime tú qué te ha parecido este debut de Alianza Lima y si consideras que Catriel Cabellos se puede meter en la primera lista de Jorge Fossati que estuvo en el palco del Nacional viendo el partido házmelo saber en los comentarios qué te voy a estar leyendo no olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado en este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar y así mucho más que decir me despido y como siempre arriba Alianza no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte